¿Qué huelen mis queridos confes? ¿Cómo están? Yo soy el Chavir y sean bienvenidos a un nuevo gameplay de Combat Arms Reloaded Así es chicos, bienvenidos a este nuevo gameplay Y pues bueno, vamos a estar jugando, ya se viene una partidita No sé si sea de eliminación de Search and Destroy o la verdad es que no lo sé Pero déjenme presumirles que me han dado precisamente Me han dado lo que es este camuflaje Que la verdad, bueno Yo siento, siento que deberían de modificarlos Que si es para mujer, por lo menos debería de estar más delgado No que así La verdad es que está algo extraño, sinceramente Pero bueno, la verdad es que me lo han prestado no únicamente por un día Vale, me han prestado lo que es este por un día Me han quitado lo que es el arma Que por cierto ya ahorita la voy a cambiar Porque tenemos lo que es la MK18 Tenemos esta Y precisamente aquí me han quitado el arma que me habían prestado anteriormente Entonces, lo que voy a poner aquí ¿Cuál será buena? ¿Cuál será buena? A ver esta cuál es Ok, esos son francotiradores Esta arma, chicos Esta arma también me la han prestado, ¿vale? Esta arma también me la han prestado Que es un tipo revolver ¿Vale? Con una mira, quiero yo suponer Porque ahí tiene que según está con una mira ¿Vale? Y pues bueno, no sé Igual y me quedo la SCAR No, la SCAR no La verdad es que me gustaría Sinceramente me gustaría ver de qué manera puedo yo modificar esto Para poderle comprar algún tipo de mira o algo La verdad es que no lo sé Pero bueno, entonces la Black Dragon ¡Oh, papu! Vale, nos equipamos en lo que es en la B Nos equipamos la Black Dragon ¿Vale? Perfecto Y ahora sí, chicos Ahora sí, nos vamos a una partidita de eliminación Así de que, pues bueno Vamos a ver qué tal nos va lo que es en la partidita Ya saben que este juego está totalmente gratis En la página, en la página oficial de Combat Arms ¿Vale? Está totalmente gratuito Lo pueden ir a descargar sin ningún problema Y si ya lo descargaste Pues bueno, te invito a que me agregues Te invito a que me agregues Para que, pues bueno De esa manera podamos echarnos unas partiditas más adelante Mientras tanto, chicos Hacemos un pequeño corte aquí Y nos vemos en una nueva partidita ¡Vámonos, chompis! ¡Vámonos! Yo soy el Chavit Y esto es Combat Arms Así, reloate ¡Ja, ja, ja! Pues bueno, confis Ya estamos dentro de lo que es la partidita Ya estamos dentro de lo que es una partidita, chicos Y pues bueno, venga Vamos a ver de qué se trata esto Dice que es una eliminación Pero nada más somos Creo que Creo que somos 4 contra 4 La verdad es que no lo sé muy bien Pero éramos nada más Me recargo ¡Ja, ja, ja! Nada más éramos, creo que 9 personas Si mal no me equivoco Nada más éramos 9 personas Así de que, pues bueno Venga, vamos a ver qué show Ok Todavía recuerdo Todavía recuerdo perfectamente esto Sinceramente Todavía recuerdo perfectamente este mapa Que la verdad eran así como que super camperísimos Y por lo general estaban casi en la partida Mira, 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 mira Mira, mira, mira No lo puedo creer ¡No lo puedo creer! ¡Maldita sea! Vale, vale, vale Que no pasa nada Que no cunda el pánico, chicos Que no cunda el pánico Que no cunda el pánico ¡Ay, güey, ay, güey, ay, güey! Lo veo, lo veo, lo veo, lo veo Y lo mata mi compi Vale, y lo mata mi compi Pero bueno, realmente estamos a 89 de vida ¡Maldita sea! No lo puedo creer No lo puedo creer, señores No lo puedo creer Vale, vale Que no cunda el pánico Pero, güey, acabo de salir, güey ¿Cómo me va a estar ahí Dando en la madre el maldito gas, güey? No lo puedo creer Vale, vale, vale Es que luego de repente, chicos Hay gente ahí arriba, precisamente Hay gente ahí arriba Entonces, pues bueno Hay que estar así como que al tiro nada más Mírenlo, ahí lo acabo de ver Mira, 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 mira Vale, vale ¡Uy! Pero qué hechotazo le acaban de meter ¡Oh! Qué hermoso hechotazo le metí ahí a ese compi Pero qué hermoso hechotazo le acabo de meter a ese compi Vale, 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 vale Vale, 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 vale Vamos, venga, venga Vamos a ver, vamos a ver ¡Uy! Vale Vale, vale, vale Vale, muerto Muy bien, excelente ¡Uy! No puede ser, güey Había un camper ahí, cabrón Había un pishy camper ahí, compa Vale, vale No pasa nada ¡Uy! ¡No, no, no! ¡Cuidado! ¡Uy! Pero qué paro me acaba de hacer ese carnal Pero qué pishy parote me acaba de hacer ese carnal, güey No mames, güey Aquí hay uno ¡No! ¡Güey! ¡Neta! ¡No, no, no! ¡Ay! No puede ser No lo puedo creer, chico No lo puedo creer Vale, 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 vale Que no cunda el cánico Que no cunda el pánico ¡Ah, ya lo veo, lo veo, lo veo! ¡No! ¡Me ganó el disparo, güey! ¡No lo puedo creer! ¡Uy, güey, 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 güey! Ok, ok, ok Hay gente allá Hay gente Es que no me acuerdo si es aquí Bueno, más bien No, no Creo que no es aquí de este lado, ¿verdad? ¿O si es de este lado? Sí, ¿no? Si era de este lado, creo, ¿no? A ver, vamos a ver Creo que si era de este lado Sí, ya ven Si era de este lado, ¿ven? Si era de este lado ¡Ah! ¡Uh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito disparo! ¡Qué bonito disparo! ¡Me cago en todo! ¡Qué bonito disparo! Y al final me acaban chingando, güey Precisamente ¡No, güey! ¡What the fuck! No lo puedo creer No lo puedo creer Vale, vale, vale No importa, no importa, no importa Ok, 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 ok Venga, vamos por acá de este lado Espero no encontrarme a nadie O no toparme a nadie ¡No! No puede ser No puede ser No puede ser No lo puedo creer, chicos ¡Ahí está, compi! ¡Ahí está! ¡Mátalo, güey! ¡Mátalo, güey! Buena, buena, buena Vale, venga Vamos por acá de este lado Vale, 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 vale O sea, ¿qué pedo con ese güey Y su pinche música? No lo puedo creer Míralo Vale, muerto Perfecto Hay un güey ahí arriba También, creo Oh, me acaban de disparar ¿En serio? Vale, no sé ¡Ah! No puedo creerlo Maldita sea, güey Y creo que estaba en su estúpido respawn Vale, vale, vale Creo que estaba en su respawn De estos compis, eh Creo que estaba en el respawn De esos compis Por eso fue el que me achicalaron ahí, güey Vale, lo más seguro Es de que haya gente ¡No! ¡Ay, ay, 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 ay! Me cago en todo, güey Pero no No lo puedo creer, chicos La verdad es que soy Súper manquísimo En este juego La verdad Súper manquísimo En este juego, señores Vale, vale, vale Ok Vale, muerto Perfecto No sé cómo le di Pero le di No sé cómo le di Pero le di Vale, perfecto Vale, vale, vale Vale, vale Ok, ok, ok Hay que tener cuidadico Hay que tener cuidadico aquí Vale, vale, vale Cuidado, cuidado Cuidado Vale, muerto No, me voy a morir Me voy a morir Me voy a morir Vale, muerto Perfecto, eh Perfectivo No puede ser Es que estamos en su respawn, chicos De verdad Ay, ¿cómo puedo? ¿No puedo mutear estos compas? ¿En serio, güey? ¿No los puedo mutear? ¿En serio? No los puedo mutear, güey Ahí está Voice chat Ya, fuera A la chingada, ya Ya no tengo Ya no tengo Para respawnear, chicos Ya no tengo para respawnear Pero bueno, no importa Vale No, güey No mames Es en serio No lo puedo creer No lo puedo creer Este mapa, chicos Me recuerda muchísimas cosas La verdad Este mapa me recuerda Muchísimas cosas Este mapa me recuerda Muchísimas cosas Estoy a cuatro de vida No lo puedo creer, señores Estoy a cuatro de vida Estoy por morir, de hecho ¿Vale? Estoy por morir ¡No! Ay, no puedo creerlo, güey No lo puedo creer No lo puedo creer Disparale, compi Mátalo Mátalo, compi Vale, vale No importa, no importa No importa Vale, vale, vale No sé dónde está el compi Este Oh, ya lo vi Ya lo vi No, güey No mames, güey Por el otro lado No lo puedo creer Ay, demonios La verdad La verdad es que Bueno, creo Que no les puedes Creo que no les puedes Comprar milas Ni nada De esa Vale, 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 vale Vale, vale ¡Oh! ¡No, güey! ¿Neta? ¡No, güey! Yo le disparé primero, güey Nah, what the fuck, man What happening? Vale, vale No importa, no importa No importa Vale, venga, venga, venga Vamos por acá de este lado ¡No! Ese puño nos lanzó Ese puño nos lanzó, güey ¡No, güey! Ay, mi compa estaba atrás de mí, güey Ay, no lo puedo creer Mi compa estaba atrás de mí Y aún así no lo mata Vale, vale Ay, neta No puedo subir por aquí, güey Neta Vale Ok, 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 ok Vale, 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 vale Vale, vale ¡Uy, uy, 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 uy! ¡No! ¡No, güey! Es que esto es demasiado falso Esto es demasiado falso Es más falso que el Rainbow Six Esto es más falso que Rainbow Six Confis, en serio No lo puedo creer ¡Oh! ¡Pero qué pinche! ¡Oh! ¡Pero qué pin me acabo de hacer ahí, compi! ¡Pero vaya aquí el que me acabo! ¡No, güey! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No mames! ¡No puedo creer que les des infinidad de disparos Si no se mueran, güey! De verdad, güey Neta, no lo puedo creer Vale, 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 vale ¿Qué? ¿Pero de dónde? Pero de... No puedo creerlo No lo puedo creer En serio No lo puedo creer En serio Vale, 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 vale Mira, mira, mira Lo acabo de ver precisamente Y no puedo... Oh, sí, sí puedo trepar ¡No! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡No, güey! La granada me cayó en mi cara La granada me ha caído en mi cara, chicos La granada me cayó en mi fucking cara No lo puedo creer Vale, vale, vale Hay que tener un poquito de cuidado aquí ¿Vale? Vale, 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 vale No vaya a ser que nos esté acá esperando por este lado ¡Míralo, míralo, 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 míralo! ¡No! ¡No! ¡No puede ser! Y me atora por la espalda, güey ¡No, güey! No puedo creerlo No lo puedo creer De verdad No lo puedo creer ¡No! ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Pero qué carajo? No puede ser No puede ser En serio No lo puedo creer, güey Pero qué manco soy De verdad, chicos De verdad que yo soy súper magnísimo Vale, 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 vale Cambiamos a la AK ¿Vale? ¡Pero no le doy ni una bala! Vale, perfecto Ahí muerto ¡Uy! ¿Qué? ¿Qué? ¿Pero qué? No lo puedo creer, güey ¿En qué momento? Ni siquiera lo vi venir Ni siquiera lo he visto venir, chicos De verdad, no lo puedo creer, ¿eh? Ni siquiera lo vi venir, neta Vale, 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 vale Que no pasa nada Que igual debería de haber Que podamos Que podamos comprar Lo que son algunas miras, ¿eh? Estaría genial Que pudiéramos comprar Lo que son miras Ok ¡Uuuu! ¡Qué buen disparo! Ahí acaban de matar ese compi Acaban de matar ese compi Precisamente ¡Ay! ¡Se cae! A ver, a ver, a ver, a ver Vamos a ver Vale, perfecto Ok, vale, vale, vale Sí lo mataron Sí lo mataron ¡No! ¿Es en serio? ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Qué falso, güey! No lo puedo creer, güey ¡Qué pinche falso fue eso! La neta ¡Qué falso fue eso, güey! ¡Vean eso, vean! ¡No! ¡Maldita sea, güey! O sea, es que de verdad No puedes ni echarte Un round a gusto No puedes echarte Ni un round a gusto Y ya nos van a ganar Esos compis, ¿eh? ¡Ay! ¡No puedo creerlo! ¡No puedo creerlo, güey! ¡No se moría, güey! ¡No, güey! ¡Qué mamón! ¡No lo puedo creer, güey! ¡No se moría, güey! ¡Pero qué carajos! ¡No, güey! Es que eso es imposible, güey De verdad Es demasiado imposible esto De verdad No lo puedo... ¡No, mames! ¡Pero qué chingados! ¡No, mames! ¡Pero qué! ¡Ay! ¡Pérate, espérate, güey! ¡Que me están disparando, güey! ¡Ándele, perro! Cuidado, cuidado Que de este lado ¿Qué? ¿Y esto? Presiona E ¡Oh! ¡Oh! Ok, creo que lo descubrí Demasiado tarde Pero bueno, chicos Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy No puedo creerlo, señores Maté a 13 Morí 29 veces Y tuve 5 asistencias No lo puedo creer Pero bueno Hasta aquí vamos a dejar Lo que es el gameplay Del día de hoy Espero que te haya gustado Y si fue así Espero que también Me dejes un super like Que ya sabes Que ayuda bastante Y pues bueno Ya sabes que este juego Está totalmente gratis En la página oficial De Combat Arms Reloades Lo puedes descargar de ahí Es de super bajísimos recursos Como lo acaban de ver ¿Vale? Lo pueden descargar de ahí Y la verdad es que está bueno Está entretenido Además te regalan muchas cosas Constantemente Y eso está súper genial Así de que Pues bueno, chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Besos en su pichinalga derecha Yo soy el Chavit Y hasta la próxima Confis Recuerden seguirme En mi página de Facebook Y también Ya tenemos Canal de Discord O bueno En este caso Tenemos lo que es Un servidor en Discord En donde se pueden unir Para poder cotorrear Con toda la banda Confiteran Y que además Chicos Además de todo eso Ay que se me junta La baba Además de todo eso Chicos Voy a estar haciendo directos En el canal Bueno más bien En una página de Facebook ¿Vale? Voy a estar haciendo directos En la página de Facebook Que la vas a encontrar Aquí abajo En la descripción del video Que está súper genial La verdad No sé por qué No sé por qué Pero la verdad es que Me sentí súper a gusto Allí en Facebook No sé por qué Son de esas veces Que entras a un lado A hacer directo Y te sientes realmente A gusto No sé Pero bueno Aquí abajo En la descripción del video Va a estar la página de Facebook Para que puedan ir a visitarla Si gustan ir Hoy en la tarde Estaré haciendo Lo que es el primer directo En esa página El día de ayer domingo Hice un directito Pero pues bueno La verdad no sé A lo mejor no les gusta Pero bueno No importa La cuestión es de que Yo me la pase súper genial Muy bien Así de que Pues bueno Ya saben Aquí abajo En la descripción del video Va a estar esa página de Facebook Donde estaré haciendo Todos mis directos De ahora en adelante De ahí Ahí voy a estar haciendo Todos mis directos De ahora en adelante Ya saben que Pues bueno Al final Pues creo que esto No lo hago así Como que por Por dinero Bueno que realmente Si no está de más Un ingreso extra Pero pues bueno Realmente así como que Dedicarme a eso Pues obviamente no Pero en lo que entro A chambear Y todo ese pedo Pues bueno Ahí voy a estar haciendo Lo que son los directitos En la página de Facebook Hoy en la tarde chicos Como a las 5 de la tarde Entre las 5 y 6 de la tarde Voy a estar haciendo Lo que es el directito Para los que me quieran acompañar Ahí en la página de Facebook Y además está más chido Hay más emoticones Hay más cositas Para poder poner en el chat Y likes Y corazoncitos Y todo ese pedo Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Hasta la próxima Nalguitas de bebé Que les gusta esto De los juegos gratis A huevo Y que nos regalen todo Que nos regalen Toda la pinche página Hasta la próxima chicos Bye 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 Subtitulado por Jnkoil